Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer una figura 3D en Tinker, ¿vale? Aquí podéis hacer circuitos, diseños 3D y bloques de código para programar. Vamos a hacer un diseño 3D. Bien, vamos a hacer, fiaros que al principio nada más abrir, tenéis que tener una cuenta, al principio nada más abrir nos pone aquí arriba un nombre muy raro. Ingenius Hofocup, yo le voy a poner otra cosa más bonita. Diseño, usero, ana de arma, os pone algo. Y aquí tenéis, fiaros cuántas figuras tenéis aquí, ¿vale? Pero un montón de figuras. Bueno, entonces, por ejemplo, para el día de los enamorados, yo voy a hacer una cosa muy simple, ¿ok? Voy a hacer un corazón, lo soltáis y tiene un montón de controles. Tienes controles para cambiar el tamaño. Cada vez que le doy a control Z lo deshago. Para cambiar el tamaño hacia arriba, lo veo. Para moverlo, para girarlo, pero lo normal para imprimir no lo va a imprimir doblado, no lo va a imprimir 3D. Lo suyo es que esté apoyado. La superficie más grande es la que tiene que estar apoyada, ¿vale? Porque eso va imprimiendo por capas. El otro imprimir una torre, en una torre así. Y al principio sí, pero cuando la parte ha llegado más fina ya dejó de imprimir bien, pues se despegaba, ¿vale? Entonces, cuanto más ancho, mejor. Venga, un corazón. Esto no lo hemos hecho. No lo he hecho con ustedes, esto. Pues venga, queréis un corazón o queréis otra cosa. Mira, tenéis aquí todo esto. Otro ejercicio que suelo hacer con la gente es que haga una ciudad, ¿vale? Porque tenéis aquí... Mirad. Qué chulería. Tenéis letras y números, textos y símbolos. Esto es chulo, ¿ves? Tenéis las robas. Pero tenéis aquí criaturas y personajes, vehículos y máquinas, diversión y juegos, objetos cotidianos, ¿ves? Criaturas y personajes. Mira, ¿ves? Tenéis a Elvis, por ejemplo. Tenéis también estructuras y paisajes. ¿Ves? Tenéis ventanas, más formas. Si le dais más formas, salen más. ¿Ves? Salen casa, podéis hacer una ciudad si queréis. ¿Vale? Si queréis poder hacer una ciudad. Yo, por ejemplo, podría hacer... Mira, voy a poner una casa aquí. Uy, uy. Salió doblado, ¿no? No sé por qué hacerle doblar. Podéis poner suelo, pero ya yo lo dejo, hace lo que queráis. Me da igual. Yo voy a hacer esto. Voy a coger el corazón, le voy a poner una palabra. Ahora, por ejemplo, uy. Yo no quiero que salga ese. Se me ha quitado text. ¿Qué pongo? ¿Qué palabra pongo? ¿A quién quiero yo? A los personajes del marco y el físico. ¿Eh? A esta misma. Venga, hoy voy a ser egocéntrico. Ucero. Ucero. ¿Por qué no sale el texto? Ucero. Esto tiene que cambiar. Y pone aquí Ucero. A ver. Ahora. Un poquito grande, ¿no? Sí. Pues lo pongo de aquí y lo pongo más pequeñito. Uy. Para moverlo bien, tenéis aquí para ponerlo en superior. ¿Vale? También lo podéis mover con el teclado. Si le vais dando a los cursores, se va moviendo. ¿Vale? ¿Se puede cambiar el color? Sí, tú puedes cambiar el color aquí, pero ahí solo hay filamento blanco. Ya aprenderemos a imprimir en dos colores. Tú puedes imprimir, por ejemplo, esta parte de un color. Y luego, cuando llegue aquí, tú paras la impresora, cambia el filamento y sale otro. Y luego ya hay impresora de varios colores. Y ya está. Una vez que ha terminado, ¿cómo se comparte? Enviar a. Enviar a. Invitar. Y ponéis mi dirección. Generar nuevo vínculo. Copiar vínculo. Ah, pues ya está. Con copiar vínculo y mandármelo. Que puedo hacer un montón de cosas más. Una cosita más y ya os dejo, ¿vale? Le doy aquí. Le doy a hueco. ¿Lo veis o no? Sí. Y entonces esto va a ser transparente. Quizás tenga que bajarle un poquito. Quizás. No. Del corazón no. Mil letras. Vamos. Fijaros que esto es un hueco. O sea, esto es un hueco. Y ahora lo que voy a hacer, unir a dos cosas, unirla. Con esto que se llama agrupar y fijaros lo que va a pasar. ¿Lo veis o no? Se ha hecho el hueco. Mil cosas. Se ponen a hacer mil cosas. Yo siempre os invito a que si os gusta algo, os metáis en YouTube y veáis vídeos y bajáis libros y todo, todo. Lo que aprendáis, lo que queréis aprender.